El domingo tiene que estar en votación el gobierno hallado, porque el río Péter es a los dos. Nosotros tenemos 11 canales, 11 de río Masacre, 11. Lo único que la República Dominicana dice que el gobierno está huestando de río Roche, pero ellos no quieren que los señales tienen comida allá, para que se queden allá. Porque ellos son parte de la inestimidad, de la estabilidad política de este. Porque ellos no pueden ir a la provincia, si tenemos un thing de carє, No hay bandas que para el rey, no hay que no lo ven, No hay que alegría, no hay que atrevir, no hay que atrevir, no hay que atrevir, a la que se comienza o brito. Cuando se queden del río, mira que elrío pasa el hombre. Cuando la migración se prende, mira que la aloe. Y en quien la fría, mira el camino, en el camino y si es la blanca que tenga sucumida en su casa y para que no vaya a que se corrija porque todos quieren que ellos por allá pero quieren que ellos por allá todos quieren que los policiales y ellos no tienen comida para que por allá y no hay culo en la y que la república dominicana tiene 11 canales verás y llevándolo al diablo y matándonos a otro y 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